¡Sorcesa! Los retos que consigue son ocho etapas, en el total hacemos 1.500 y algo kilómetros en ocho etapas y consiste, pues, se va promocionando los productos típicos de la tierra y aquí necesitamos un embajador y me llamaron a mí y aquí se promociona un poco el vino y en otro sitio se promociona la miel, en otro sitio se promociona el pan por ahí en la Carolina se promociona el aceite y entonces, pues, lo que hacen es que enlazan todos esos pueblos y luego, pues, también se crean unas fiestas, en cada pueblo en el que son llegadas pues se crean unas fiestas en las que el pueblo expone su cultura, su gastronomía y las pones un poco a España entera Comienzo el sábado, mañana ya vienen a recogerme, vienen desde Sevilla, me recogen y me suben ya a Oviedo, mañana duermo en Oviedo y ya desde Oviedo en un autobús de la expedición pues nos suben ya hasta Covadonga que allí nos van a dar una misa el sábado por la mañana y ya, pues, dan el pistoletazo de salida y ya desde Covadonga, pues, vamos hacia Cantabria de Cantabria vamos a Bilbao, de Bilbao bajamos, pues, ya, pues, bajamos hacia Guadalajara Guadalajara venimos aquí a Villarrubia, Jaén, Sevilla y así, pues, pues, dando un poco de alegría aunque también un poco de sufrimiento porque hay que pedalar mucho, pero, no sé, la verdad es que muy bien muy contento ir más viendo aquí a tus familias y que el pueblo te apoya, pues, muy contento, muy feliz, la verdad ¡Gracias!